Bienvenidos al mundo del bellaqueo. Como en el bloque B, de la G.C. O este motherfucking baby, alcalde el pack. Siempre que sale, nunca se guarda. No tiene panty bajo la falda. Es una friki, nada la calma. Me le pego y se lo rozo por la espalda. Y se le ve, se le ve. Se le ve. Que no tiene panty, se le ve. Y se le ve, se le ve. Que no tiene panty, se le ve. Bienvenidas al party. Mucho maleanteo, mucha más. Tanto que fronteaste y te quitaste. Te quitaste, en verdad te salvaste. Bienvenidas al party. Mucho maleanteo, mucha más. Tanto que fronteaste y te quitaste. Te quitaste, en verdad te salvaste. Wow, bienvenidas al party. Mucho bellaqueo para everybody. Wow, yo repartiendo bichos de gratis. Mami, ponte bruta. Y rápido me pongo party. Siempre he sido un criminal y no soy nata. Yeah. Ella busca un tipo como Yao, que le mete el organo. Que le llegue a la garganta y le bloquea el oxígeno. Puede ser que te llegue a la matriz. Te voy a hacer hablar por la nariz. Tengo la corte y lo veré fullete. Yeah. Yo te mando a buscar donde estés. Dile a tu novio que no inventes con este. Que se muere como me conteste. Y nos vamos a todas. Tú eres infante, no te hagas la santi. Estamos más sueltos que Joel y Randy. Mi casa vale un millón y tantis. Y son todas bienvenidas, bienvenidas al party. Mucho maleante o mucha mari. Tanto que fronteaste y te quitaste. Te quitaste, en verdad te salvaste. Bienvenidas al party. Mucho maleante o mucha mari. Tanto que fronteaste y te quitaste. Te quitaste, en verdad te salvaste. A ella le gustan los nenes correctos. Y yo por dentro soy tremendo insecto. La cojo y la parto sin pretexto. Y la pongo a falsetear como de la ghetto. A ella le gusta como se lo meto. Ronca de fina pero es del ghetto. A ella le gusta como yo la aprieto. Que guarde el secreto, los nuestros discretos. Estos guayos te jodan los FLO. W, dime los flow. Tú gato mamo. Cuando me vio en la traviscola. Te negó y me dijo que sola llegó. Y no se arrepintió porque conmigo se quitó. Toda la noche. No trajo Gucci ni pantycita dolce. Hicimos un casualón dentro de la porte. Pero después que me cucaste. Y me activaste. Tú te quitaste. Easy on me. Está escuchando los bellacos de la rima. Toda la gargita con el chiste haciendo fila. Se ponen las tetas pa'l lecho de tequila. Y queda en mi cama boca arriba. Mi bicho la pone posesiva. Le gusta salir tarde, después de la trece activa. Todo lo con vos con la mano arriba. Villapi con botella sigue aquí a la bebé. Bienvenida a salpa. Mucho maldanteo, mucha más. Tanto que fronteaste y te quitaste. Te quitaste, en verdad te salvaste. Buen, welcome to the house of pleasure como Chen. Ese cu me tiene el beat de rehén. Puse pantallita en el pezón sin sostén. Ella quiere que le den, 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 den. Ella parece que no sale de su casa. Sabe que yo tengo la melaza. Llega pa' quemarlo en la terraza. Baby, eso con leche se te pasa. Aquí lo que hay es mama, eres cu. Lamberto, tú eres hija, pu. Bienvenida aquí lo que hay es mama, eres cu. Lamberto, tú eres hija, pu. Todas bienvenidas al party. Mucho maldanteo, mucha más. Tanto que fronteaste y te quitaste. Te quitaste, en verdad te salvaste. Bienvenidas al party. Mucho maldanteo, mucha más. Tanto que fronteaste y te quitaste. Te quitaste, en verdad te salvaste. Tanto que fronteaste. Tanto que fronteaste. Tanto que fronteaste. Not your features, and how you got those features. You should let me teach you how to fall in love. Stick your tongue out just to please it. Tanto que fronteaste. Pull up when you need it. I know you looking for somebody who could treat you right. And hold it down for once. Mucho maldanteo, mucha más. Tanto que fronteaste y te quitaste.